Gracias, señor secretario, con el gusto de saludarles. Va a unas preguntas hacia ustedes. Empiezo con nuestro querido amigo, el señor secretario de Seguridad, solamente como detalle. En la conferencia anterior que tuve la oportunidad de estar presente, que la hicimos en el centro de convenciones, se manejó lo de los famosos halcones, que siguen existiendo en la central de Abasto. En una plática que tuve con uno de los dirigentes de allá de la central de Abasto, que los conozco desde hace muchísimos años, me quedó la situación de que resulta que el ministerio público que habían asignado para estar allá, pues mejor se fue porque su versión fue de que dejaba la oficina del ministerio público en la central de Abastos porque tenía miedo a que lo asaltaran. Entonces, la abandonó. Y dos, a un familiar le hicieron el favor de pedirle prestado su celular, iba en su vehículo y bueno, es uno de los errores que cometemos como ciudadanos. Sabemos la situación que existe en la central de Abasto y sigue viéndose personas que ahí van con el celular, en el coche o caminando. Bueno, le hicieron el favor de pedírselo prestado sin que se diera cuenta. Y, pues bueno, me lo comentó. Me tomé la libertad de hacer el movimiento en la Ciudad de México, ya es muy normal, si a usted le roban su celular en el Palacio de Bellas Artes, va y lo recupera en la Plaza de la Tecnología. Ahí lo recupera, ahí ya está, pero hay que comprarlo. Eso ya es prácticamente desde hace muchos años. Hice una investigación que realizó su servidor. Me dediqué a hacer ese mismo asunto y encontré dos negocios, dos casetas de celulares, donde quien toma el celular prestado de alguna de las personas, ahí lo encuentra. Ahí está. Supongo que su equipo de investigación secretario debe tener conocimiento de qué negocios son. Y yo creo que sería bueno darle una revisadita, ¿no? Para ponerlos quietecitos, porque ya es prácticamente común. Yo le decía, mira, prácticamente ya lo encontré, incluso se lo recuperé, ¿sí? Me costó una lanita, pero se lo recuperé. Ya está el negocio. Entonces, yo creo que será bueno, señor secretario, que se viera eso. Y ver, obviamente, no está el fiscal, pero digo, comentarle, ¿qué pasó con el Ministerio Público? ¿Por qué se fue? Porque dice que tiene miedo que lo asalte. Ahora resulta. Digo, es indiscutivo. Y otro punto, y esto va para mi querido amigo Giovanni, me brinda la deferencia de su amistad ya hace algún tiempecito, gracias, así como todos ustedes. En el noticiero que su servidor conduce en la Ciudad de México los sábados, junto con el Liceo Bárcena, se tocó el tema del asunto de la hoy expresidenta del YEPCO, en la cual, pues, obviamente, se ha venido generando varias cosas. Resulta que primero la inhabilitan un año, luego tres, y al final, ahora resulta que hay una orden de arraigo domiciliario para la investigación, como medida de prevención permitida, porque resulta de que es de alta peligrosidad y que puede huir, ¿no? Se maneja ahí una desaparición de dinero. El detalle, y que le quiero preguntar, amigo Giovanni, es de que recibimos como doce llamadas, obviamente, de oaxaqueños radicados en la Ciudad de México, por uno de la Ciudad de México, otros en Toluca, unos en Puebla, en la cual manejaba en el que es un asunto que se viene generando desde el área jurídica del gobierno del Estado de Oaxaca, porque resulta que la hoy expresidenta, pues, es un elemento que no le conviene al gobierno para ahora en el proceso electoral. Más o menos en el mismo sentido de lo que está sucediendo en la Ciudad de México, ahora que le dieron la licitación al hijo de Barlet, que va a manejar la cuestión de la operatividad de los números allá del sistema para la votación, que se está preparando ahí la caída del sistema, ¿no? Bueno, más o menos por ahí va. Lo importante es, estamos en estos ya 30 días de cierre, muy álgidos, que vienen cosas muy interesantes, no solamente en Oaxaca, sino en el país. Si no puede afectar esto o causar alguna situación de que se empiece a manejar que el gobierno es el que está metiendo las manos como para quitar a gente que le estorba, sobre todo en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y sobre todo en una señalización muy directa con usted, mi estimado Giovanni, ¿no? Digo, ya usted lo ha de saber, ya está acostumbrado a ese asunto. Pero sí es interesante que la ciudadanía se entere de que, pues bueno, o puede considerarse algún problema o no, ¿no? Y hasta dónde hay una realidad sobre esta situación, en este sentido. Y cierro con mi estimada secretaria Claudina. Una idea, ¿eh? Desde hace algunos años hice un igual, una pequeña investigación, la cuestión del transporte público. Ahora que se tiene lo del Citibus, ya lo había yo planteado hace como dos gobiernos, Constable San Luis Evo Gavino, y hay algo muy interesante, ¿por qué no brindarle un servicio especial del Citibus a las áreas escolares? En este caso, por ejemplo, hay dos áreas que son muy álgidas, el plantel del Cobado de Pueblo Nuevo, y lo que es la parte de donde está el CECITE, la Escuela de Medicina, el CECITE, y la Federal. He estado chicando, no de ahorita, de hace un tiempo, hay los puntos importantes en que prácticamente los urbanos se llenan de estudiantes. Ya ha habido algunas situaciones ahí de pérdida de algunas cosas al interior, en fin. No sería bueno contemplar una ruta especial del Citibus exclusivamente para la parte estudiantil. Digo, ahí también es recurso asegurado de los pobres estudiantes, ¿no? Un 50%. Ese sería el detalle, Claudina. Esa es mi intervención y mis preguntas. Gracias. No, sí, definitivamente sí, eso de que salga el Ministerio Público sí es una situación de seguir con la Fiscalía y revisar bien qué está pasando en esa zona y por qué no está lo que es el Ministerio Público. Sí me ha tocado a veces en su momento hacer unos recorridos y en su momento sí se encontraba. Si ahorita ya se retiró, hay que retomarlo con Fiscalía y eso le doy seguimiento. Pero por otra parte también, el siguiente operativo ahí son dos salas que sí tenemos que visualizar. La parte de la inteligencia para tener el seguimiento claro de cómo están integradas esas células, cómo se están dando seguimiento. Sí lo lleva Fiscalía. Por ejemplo, yo le di un reporte ahorita, me salgo un poco y ahorita regreso con respecto a los vehículos. Estábamos teniendo el índice de robo de vehículos en algunas zonas. Entonces, inmediatamente lo que se buscó es ver a dónde se estaban llevando el desmantelamiento, el seguimiento y toda esta situación. De ahí ya se hizo algunos aseguramientos con Fiscalía. Es cuestión de retomar el tema, volvernos a meter en la central de Abastos y redefinir esa acción. Aunque sí también le compete mucho al municipio, porque el municipio es el que tiene que estar por medio del inspector de comercio, verificando que precisamente estén dentro del margen de la ley también ahí. Entonces, yo creo que aquí son dos canales que hay que darle seguimiento, por parte del municipio, pero también por parte de los trabajos que podamos desarrollar para poder llegar a detenciones. Y de las denuncias, poder llegar a detenciones, vamos. Pero sí tenemos que tener el esquema completo. Algo que se me hizo interesante, usted menciona el caso de halconeo, es algo que nos pega mucho en el Estado. El halconeo es una de las situaciones que muchas veces es pagado lo que es a los jóvenes, 17, 22 años, y que desgraciadamente a veces tres, cuatro mil pesos en una semana, pues les caen bien. Entonces, en lugar de agarrar y tener lo que es un trabajo honesto, se derivan en estas situaciones y luego se ven involucrados en células delictivas. Entonces, cuando hacemos las detenciones, muchos de ellos pasaron por diferentes facetas, fueron halcones, después ya son algún… ya siguen en lo que es parte pareja para poder ejecutar a alguien y bueno, nos van metiendo en ciertas circunstancias que nos vamos dando cuenta con respecto a las detenciones. Sí, efectivamente, sí tenemos que estar dando seguimiento siempre al halconeo, que es lo que siempre están denunciando a la autoridad, dónde se mueve, cuándo sale, cuándo entra, dónde se mueve, esa parte la que tenemos siempre que estar atacando.